El suyo es un emprendimiento social, una nueva tendencia en el turismo moderno. Voluntary Horizons organiza viajes educativos para estudiantes secundarios, asociados a proyectos comunitarios que van desde mejoras en infraestructura hasta el desarrollo de senderos ecológicos. Hemos estado llevando las piedras para construir un edificio por turistas que van al volcán Laska. Yuli lleva dos años con su emprendimiento. Primero trabajaba en su casa, con amigos. Hace unos meses instaló su base de operaciones en la comuna de Providencia. Y nosotros organizamos desde acá todos los viajes que nosotros operamos en Chile, Argentina, Bolivia y ahora en Iquadacuá. Yuli Reding obtuvo durante dos años el capital semilla Corfo y Nova con el patrocino financiero de Eurochile, un aporte clave en el desarrollo de su empresa, un apoyo que también tuvo un cariz emocional. Tener a alguien de apoyo que crea en lo que está desarrollando, lo que está haciendo, lo que está intentando hacer, y esto sí es muy importante para mí. Porque emprender no es fácil, menos aún en un país que no es el propio. Por eso Yuli disfruta cada uno de sus logros, paso a paso, le preocupa a la gente, el entorno, y visita cada una de las comunidades beneficiarias de los proyectos de su voluntad. Hemos tenido grupos que han venido desde Estados Unidos, desde Canadá, y también un grupo que vino desde Escocia. A través de un proyecto, con un grupo de estudiantes, nosotros hemos visto que es posible realizar un aporte importante a una comunidad. Estamos trabajando en los paneles de madera de las sedes sociales. Instalamos esta nueva mazón para asegurar la pared en el caso de su color. Trabajo comunitario, pero también generación de relaciones interpersonales, voluntarios que pasan a formar parte de las familias locales. Se crean lazos por el futuro, que muchas veces la gente sigue en contacto por muchísimo tiempo después. A futuro, le gustaría ampliar su radio de acción y desarrollar relaciones con empresas que, como parte de su responsabilidad social, aporten recursos para sus proyectos, para estimular el desarrollo sustentable de comunidades rurales e indígenas. Para que los proyectos que nosotros realizamos tienen la posibilidad financiera de tener un poco más impacto en las comunidades. Julie quiere que su emprendimiento siga creciendo, consolidándose como un operador especializado en turismo de voluntariado para toda Latinoamérica.